Sí, mire, ya está en perfeccionamiento el contrato, la próxima semana se están entregando todos los productos, ¿no? Entonces, ya tenemos en stock, en el almacén, todo lo que es leche, solamente se nos ha quedado un poco, se ha retrasado la adquisición de la avena, ¿no? Pero ya la avena, ya se está perfeccionando el contrato y la siguiente semana ya nos van a entregar. ¿Pero por qué seis meses? Si ustedes no gastan dinero, esa plata que viene del Instituto de Inclusión Social. Correcto, correcto. ¿Tan difíciles comprar, señor? Bueno, ha habido procedimientos administrativos, burocráticos, que sí, pues hemos tenido que cumplirlos, los plazos, los procesos, eso es lo que se ha demorado, ¿no? Pero eso no es ninguna novedad, el año pasado han hecho lo mismo, las instituciones espaciales hacen todo el proceso. Sí, pues sí, eso se hace todos los años, esta vez también ha habido una nulidad y todo eso, ¿no? Entonces, desgraciadamente ya estamos acá, las disculpas del caso, ¿no? Pero ya la siguiente semana se va a entregar. Ahora, ¿cómo va a ser esto, la distribución? ¿Van a entregar todos los seis meses? Sí, sí, sí. ¿Pero qué garantiza que lo van a consumir los niños? Bueno, ya eso ya es responsabilidad, pues, de las... Pero es una responsabilidad doble, de ustedes, de las niñas. Es responsabilidad compartida, ¿no? Lo asumimos como tal. Ya, pero ahora, el próximo año, ¿va a ocurrir lo mismo? No, 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 ya definitivamente con esta experiencia hay temas, procedimientos administrativos que se deben tomar antes de fin de año. Ese comité es realmente garantizante, mira todo lo que estamos viendo, ¿no? Los famosos comités de licitación. Sí, sí, pues bueno, pero ya estamos con toda esta experiencia, este año vamos a correr para que el próximo año, cuando llegue el presupuesto, que es a quincenas de enero, quincenas, fines de enero, llegue el presupuesto, se haga, pues, el procedimiento anuitativo para su adquisición. Vamos en el otro.